Uno de cada cinco niños en Colombia entre 5 y 17 años trabaja o busca empleo según datos oficiales. Ciales, 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 Ciales. Los niños que reciben salario lo hacen por apenas una octava parte del mínimo legal mensual, es decir, solo dos mil pesos diarios. Se concluye que el trabajo compite injustamente con el aprendizaje. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud, su educación e impedir su desarrollo físico, mental o moral. Ciales, Ciales, Ciales y Ciales A mí no me gusta trabajar. Derechos del niño Nosotros le ayudamos a mi mamá. Derechos del niño Yo le ayudo a mi mamá en una tienda. Derechos del niño Ayudándole a los papás. Derechos del niño Yo le ayudo a mi abuelita. Derechos del niño No trabajamos solo los abuelos y los domingos. Derechos del niño Mi mamá me dio tirado. Derechos del niño Se activa mi mamá a hacer prudente. Derechos del niño No trabajamos solo los abuelos y los domingos. Derechos del niño Educación y juego Calidad de vida No trabajamos solo los abuelos y los domingos. Derechos del niño Y yo le ayudo a mi mamá. Derechos del niño Que no son amigos, que ya quieran trabajar, no sonados. Hoy me toca a mí, mañana me toca a mi hermana. ¿Qué es eso? Que hoy no, yo me voy a la una, mamá me recogí a la una. Pero con la granulada, con pie y carito, no. Ok, en la cátedra, en la cátedra, en la cátedra. En la cátedra. A las dos, a las dos, a las dos. La primera semana de matemática. En la cátedra, 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 en la cátedra. Hola, ¿qué es eso? Hola, ¿qué es eso? Hola, ¿qué es eso? Mi tía, mi tía, mi abuelita, mi abuelito, dos. Con mi mamá y mi hermano En octavo Pues yo solo practicante Yo estudio O la espalda O la pierna Solo Con mi hermano Hay un hermano que también hace lo mismo 14 Nosotros le ayudamos a mi mamá Ella también trabaja En esto no Ella vende bolsas o a veces vende arepas Que no De todo en la casa Y ayudarle a los papás Al niño trabajador se le priva de muchos de sus derechos La recreación, el juego, el descanso La educación, la salud El ser niño Y vivir como tal su infancia Yo me llamo Yo soy bucate A mi no me gusta trabajar Yo quiero ser patroclada de policía Yo quiero ser piloto, astronauta y profesor Yo tengo nueve Yo también Yo soy el tercero y el también Yo vivo con mi abuelita Porque mi mamá me dejó tirado Yo le ayudo a mi mamá No a tiempo Cuando me llevas Yo le ayudo a mi abuelita Mi mamá trabaja Y por la noche no pausa Para hacer la comida Para mí Yo pierdo a los niños que no trabajen Que Si Que vayan a estudiar Que no pidan plata Que no pidan plata Que no fúben Porque yo una vez Vi un niño como yo Fumando maricón Entonces Que no pidan Que para usar el estudio Para que aprendan algo Para ser profesionales Algún la vida El excesivo trabajo del niño Disminuye su rendimiento académico Por cansancio, ausentismo No concentración Falta de iniciativa Y preferencia de actividades laborales Sobre el estudio No deberá permitirse al niño Trabajar antes de una edad mínima Adecuada No deberá permitirse No deberá permitirse No deberá permitirse ¿Por qué nos han olvidado? Los adultos están acostumbrados a vernos trabajar Cuando llueve Cuando hace sol Cuando hace sol En la noche En el día A veces pensamos Que no les importamos No entendemos Por qué la gente grande No nos ayuda Y culpan de todo Lo que nos pasa A un señor Que se llama Gobierno Y ninguno de nosotros Conoce a ese señor No queremos trabajar más Queremos ir a la escuela Y aprender 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 A la escuela Ir Trabajar Y aprender Queremos Si En El Ni 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.